En esta semana número 5 tenemos también la región de la selva. Hay selva alta y selva baja. En la selva alta tenemos los valles longitudinales, que son valles altamente productivos, donde se siembra palma aceitera, frutas, coca, cacao, café, productos que destacan en estos valles longitudinales. Valles altamente productivos, como el de Jaén, Bagua, Mayo, Guayaga, Tingo María, o el Valle de la Convención, el Cusco. Y en la selva baja tenemos variedad de geoformas, variedad. Filos, altos, restingas, bajiales, barriales, playas, tahuampas, cochas. Pero lo más importante, entre lo que más destaca, tenemos los altos y filos. Los altos, los altos, son colinas de poca elevación. Una colina de una elevación aproximadamente de 500 metros. En los altos, se instalan las principales ciudades de la selva. Entonces, contribuye con la población. Por ejemplo, las ciudades de Iquito, Pucalpa, Porto, Malonado, están en altos, en altos. Esto es por la inundación que marca la selva baja. Entre la selva baja y la selva alta, la selva baja está constantemente inundada. Entonces, la población, es decir, ciudades como Iquito, Pucalpa y Porto, Malonado, en altos. Los filos, ¿para qué sirven? Los filos principalmente para la agricultura. Para la agricultura. También en los altos, también se cultiva. Ahora, estas geoformas características de la selva baja, las restingas y las tahuampas. Las restingas son zonas inundadas, pero por periodos, por periodos. En cambio, las tahuampas son zonas inundadas permanentemente en las tahuampas. En las tahuampas, encontramos esta vegetación llamada aguaje. Así es. Las tahuampas están expuestas a inundaciones. Entonces, constantemente vemos zonas inundadas. También en la selva, encontramos las famosas cochas. Cochas o tipiscas. Cochas o tipiscas. Que vienen a ser lagunas de la selva. Así es. Estas cochas o tipiscas, las encontramos en los ríos de la selva. Los ríos han pasado por una zona y al año siguiente nuevamente han vuelto a pasar. Pero han dejado ahí unas lagunas. Estas lagunas se llaman cochas. Cochas o tipiscas. 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 Gracias.